Hola a todos, bienvenidos al canal, yo soy Cris y esto es De Cosas Varias Vlogs. ¡Empezamos! Pese a que a lo largo de la historia hemos podido comprobar que muchas mujeres han sido relegadas a un segundo plano, no son pocas las que han logrado fama y prestigio gracias a su esfuerzo, empeño y a su genialidad, y es que en ocasiones, por suerte, ha sido imposible poder evitar que su éxito y sus logros llegaran a ser conocidos por todos. Algunas de estas mujeres consiguieron lidiar y superar los prejuicios y los obstáculos a los que por tanto tiempo ha estado sometido el género femenino, presentando sus propios inventos y siendo reconocidas por ello. Sin ellas y sin su aportación, el mundo de la ciencia, la física, la química, la tecnología y nuestra vida en general probablemente sería muy diferente. A continuación conoceremos algunas de esas mujeres y, por supuesto, sus inventos. La estadounidense Margaret Knight, empleada de una fábrica de bolsas de papel, pasó a la historia por haber inventado la máquina de hacer bolsas de papel de fondo plano. Este aparato, que de forma automática cortaba el papel, lo doblaba y pegaba las partes señaladas para crear la bolsa, revolucionó en la industria de la bolsa de papel, pues una sola máquina hacía el trabajo de 30 personas, siendo el gasto en producción mucho menor. En 1871 Margaret obtuvo la patente de su máquina tras una larga batalla legal contra Charles Annan, quien había copiado su idea. Margaret había construido el prototipo del dispositivo en madera, pero para poder solicitar la patente necesitaba un modelo de trabajo fabricado en acero. Pero antes de que estuviera acabado, Charles Annan, quien conocía el diseño, pues trabajaba en el taller donde se estaba construyendo el prototipo, solicitó la patente a su nombre, la cual se le concedió. Knight, la legítima creadora, llevó a Charles Annan a los tribunales, demostrando con pruebas que el invento le pertenecía a ella. Annan trató de desacreditarla por ser mujer, alegando en su defensa que aquella invención tecnológica no podía haber sido ideada por alguien del sexo femenino. En 1871, finalmente, Margaret obtuvo la patente del invento. Y por cierto, entre los años 1870 y 1915, a Margaret Knight se le concederían las patentes de al menos 26 inventos más. Catherine Blodgett, en 1926, fue la primera mujer en conseguir un doctorado en física por la Universidad de Cambridge, lo que le permitió conseguir un puesto de trabajo en la fábrica General Electric, como investigadora científica. Fue allí, junto al investigador químico Irving Glackmuir, cuando comenzó a trabajar en experimentos con recubrimientos moleculares aplicados al agua, a los metales y al vidrio. Se crearía así el primer vidrio 100% transparente del mundo, el primero verdaderamente invisible. Con ello se fabricaron más adelante los cristales antirreflectantes, hoy usados en gafas, cámaras de fotos, microscopios, proyectores, telescopios y un largo etc. En 1940 consiguió la patente de su invento que se conoce en Estados Unidos como Lackmuir Blodgett Films. En 1872, Amanda Jones, poeta, profesora, activista por los derechos de las mujeres, inventora, espiritista y medium, con la ayuda del profesor Leroy Hulley, quien era cuñado de una de sus hermanas, llevó a cabo un proceso con el que consiguió eliminar el aire de una lata, inventando así el envasado al vacío, sin previa cocción de los alimentos conservados, mejorando de este modo la calidad de estos a la hora de consumirlos. El invento fue patentado en 1873 con el nombre de El proceso de Jones. Al año siguiente obtuvo cinco patentes en relación a este procedimiento, de las cuales en dos figura como única inventora. Según ella comentaría más tarde en su autobiografía, gracias a los consejos de los espíritus con los que supuestamente contactaba, desarrolló otro invento, un quemador automático de seguridad que permitía quemar petróleo crudo en hornos para, entre otras cosas, generar vapor, fundir metales o fabricar vidrio. Lo patentó en 1880. En 1951, Beth Nesmith consiguió un empleo para trabajar en un banco de Dallas, llegando a ser la secretaria del presidente ejecutivo. Cuando Nesmith y sus compañeras empezaron a trabajar usando las nuevas máquinas de escribir eléctricas IBM, comenzaron a tener un mayor número de errores ortográficos, teniendo que reescribir de nuevo la página entera para corregir la falta, lo que ocasionaba un retraso en las tareas y una mayor carga de trabajo con el consiguiente desperdicio de papel. Por lo que Betty comenzó a pensar en idear un método con el que poder corregir solo la falta cometida sin tener que volver a repetir todo el texto. Con la ayuda de un empleado de una tienda de pinturas y del profesor de química de su hijo, Nesmith investigó, experimentando con un líquido de color blanco el cual creaba mezclando témperas y agua con una batidora en la cocina de su propia casa. Se lo llevaba a la oficina dentro de una botellita y con un pincel lo aplicaba sobre el texto donde estaba el error y tras secarse rápidamente el líquido, escribía sobre la zona impregnada sin que casi se percibiera el fallo. Algunos de sus jefes no veían con buenos ojos que utilizara ese producto, no así sus compañeros de trabajo que con frecuencia le pedían su pintura correctora. Con el tiempo empezó a comercializar su líquido corrector para máquinas de escribir con el nombre de Mistake Out. Después de que la marca IBM rechazara comercializarlo, decidió venderlo desde su propia casa con el nombre de Liquid Paper. Ya esa mezcla de agua y pintura blanca hoy la conocemos como típex. En 1946 Marion Donovan se planteó solucionar el problema que tenían las mujeres de lavar y escaldar los pañales de sus hijos, una tarea de lo más frustrante y repetitiva y terminó encabezando una revolución industrial y doméstica al inventar el precursor del pañal desechable. Fabricó una cubierta impermeable utilizando la tela de un paracaídas para un pañal de tela de nylon que no dejaba pasar la orina a la ropa, consiguiendo de esta manera que el niño se mantuviera seco y a su vez no mojara la ropa de cama. Lo probó durante un tiempo con su propia hija, hasta que en 1949 logró presentar la solicitud para obtener la patente y poder comercializarlos, pero no en principio recibió el rechazo de los fabricantes. Debido a esto, decidió comercializar su capa impermeable ella misma tras recibir la patente en junio de 1951. Inicialmente se empezaron a vender en la tienda Saks de la Quinta Avenida, bajo el nombre de Boaters. Fueron un gran éxito y al cabo de dos años ya tenía ofertas que llegaban a los 2 millones de dólares. Pero Donovan no solo solucionó el problema de la absorción del pañal y creó una tela que permitiera que la piel del bebé respirara, también introdujo los botones con los que dejó a un lado los clásicos imperdibles. Años más tarde, el ingeniero industrial Víctor Máez, quien trabajaba en Procter & Gamble, lideró el equipo que creó el primer pañal desechable para el mercado como se conoce hoy en día. Cuando Heidi Lamar, judía austriaca, actriz de Hollywood y de grandes capacidades intelectuales, empezó a estudiar una ingeniería, no podían imaginar que el desarrollo de la técnica de conmutación de frecuencias que llevaría a cabo en 1940, ayudaría años más tarde a la producción de la tecnología que es utilizada hoy en día en las comunicaciones inalámbricas de los teléfonos móviles, los sistemas GPS y la tecnología Wi-Fi. En 1941, Heidi, de condición judía, conocedora de cerca de los terribles procedimientos del gobierno de Hitler y alimentada por un profundo rencor hacia los nazis, decidió aportar su contribución personal al esfuerzo bélico de los aliados. Los gobiernos se negaban a la fabricación de un misil teledirigido por temor a que las señales de control fueran interceptadas o interferidas fácilmente por el enemigo y pudieran inutilizar el invento o, peor aún, usarlo en su contra. Lamar, sabiendo esto, ofreció a los Estados Unidos toda la información secreta que conocía y haciendo uso de su gran inteligencia, se puso a trabajar para desarrollar nuevas tecnologías militares. Heidi, junto al compositor George Anzil, llevaron a cabo la patente de un sistema de guía por radio para torpedos aliados que no pudieran ser detectados por los enemigos. La patente, llamada sistema de comunicación secreta, interesó a los militares, pero originó diferentes opiniones. La Marina de Estados Unidos vaticinó problemas en su mecanismo, que no parecía ser demasiado eficaz para ser colocado en un torpedo, deduciendo que el sistema era demasiado indefenso, inadecuado y engorroso, por lo que terminó archivando el proyecto. Pero en 1954, unos ingenieros desarrollaron el sistema patentado por Heidi y George, que terminó siendo aprobado por el gobierno para las transmisiones militares tres años después de que la patente hubiera caducado. En 1962, fue aplicada por primera vez durante la crisis de los misiles de Cuba, cuando la fuerza naval enviada por los Estados Unidos empleó la conmutación de frecuencias para el control remoto de bollas rastreadoras. Más tarde, se utilizaría la misma técnica en alguno de los artefactos usados en la guerra de Vietnam y, más adelante, en el sistema estadounidense de defensa por satélite. Pero sería durante la década de los 80 cuando este sistema vio sus primeras contribuciones en ingeniería civil y, más tarde, permitiría implantar la comunicación de datos Wi-Fi. La actriz nunca consiguió ingresar ni un solo centavo por la patente, que caducó antes de ser utilizada, aunque no puede discutirse que fue la pionera en esta técnica. Su labor como inventora no fue reconocida hasta después de su muerte en el año 2000. En Austria, el Día del Inventor se celebra el 9 de noviembre en su honor. Como datos curiosos sobre Lamar, considerada la mujer más bella de la historia del cine, añado que fue la primera mujer en protagonizar un desnudo en el cine y también la primera en interpretar el primer orgasmo del séptimo arte. Fue la película Éxtasis de 1933 que narra la relación extramatrimonial de una hermosa joven casada con un hombre mayor e impotente. Y, por último, una española, Ángela Ruiz Robles, maestra, escritora, con vocación de inventora, quien fue la percursora de algo que por aquel entonces no se podían imaginar, el libro electrónico. En 1949 desarrolló la primera propuesta de enciclopedia mecánica con el objetivo de transmitir conocimientos de una forma interactiva. Según las explicaciones de la propia inventora, la enciclopedia mecánica aligeraba las carteras de los alumnos, hacía más atractivo el aprendizaje y adaptaba la enseñanza al nivel de cada estudiante. El libro, de poco peso, era portátil y se podía usar tanto en casa como en el colegio, adaptándose al nivel de cada alumno y a los posibles problemas de visión. Constaba de luz, pulsadores, bobinas, desplazables y sonidos para facilitar el estudio y, además, enseñaba varios idiomas. Podía ser usado tanto por alumnos como por profesores. La enciclopedia mecánica fue patentada en 1949 y en 1962 se realizó un prototipo, siendo Ángela quien dirigió el proceso. Ya es aquí el vídeo de hoy. ¿Conocías a las mujeres y la historia que hay detrás de esos inventos? ¿Cuál de ellos te parece más importante o imprescindible? Deja tu comentario para que yo lo lea. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, deja tu like, comparte este vídeo con todos tus contactos y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Sin más me despido, muchísimas gracias por estar ahí, un abrazo enorme y nos vemos, por supuesto, en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!